Hola amigos, más de mil corredores participaron en una nueva versión del Providencia 10K cuyo circuito recorrió parte del Cerro San Cristóbal. Disfruta de las mejores imágenes de este evento aquí, en Mundo Running. Corremos contigo. Corremos contigo. ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Porciado! ¡Suscríbete y felicitaciones a todos los escuchadores! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Undo Running! ¡Undo Running! ¡Corremos contigo! ¡Susper bonito el circuito! Bueno, bueno, fue todo el cerro cansado en la primera parte, pero ya, ahora está más, está mejor. Muy bonito. Lo encontré muy, muy bonito. Nunca había hecho un circuito por Providencia, lo encontré muy lindo. Muy bonito. ¡Gracias! 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 Un saludo a MundoRunning.cl y bueno, que bueno que están todos participando y espero que venga mucha gente más en el futuro. ¡Gracias! 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 una subida corta pero muy rápida un buen circuito muy agradable un 10k muy entretenido muy emblemático lo que era antiguamente el 10k así que no muy contento y abriendo la temporada ya estamos en el mes de julio así que ahora hay que animarse a correr todos estos meses que vienen but you just gave it away, you can't expect me to be fine, I don't expect you to care, I know I said it before but all of our bridges burned down I've wasted my nights, you turned out the lights MUNDORRUNNING.CL Amigos los invitamos a ver los videos de MUNDORRUNNING.CL y recuerden, corremos contigo Un saludo a todo MUNDORRUNNING.CL MUNDORRUNNING.CL vamos compadres dale salude salude ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Juntos Rani! ¡Corremos contigo!